Eres un lindo pecado mija Eres amor prohibido que en mis sueños conquisté Eres algo indebido que jamás pude tener Voy a perder la cabeza porque no soportaré Juguemos a las escondidas y ni así podernos ver Eres amor prohibido y yo estoy perdido por ti Eres un lindo pecado que no me deja dormir Esta noche de tenerte aunque sea un ratito más La tentación de tus labios y tu cuerpo me hacen vibrar Eres amor prohibido que en mis sueños conquisté Eres algo indebido que jamás pude tener Voy a perder la cabeza porque no soportaré Juguemos a las escondidas y ni así podernos ver Eres amor prohibido y yo estoy perdido por ti Eres un lindo pecado que no me deja dormir Esta noche de tenerte aunque sea un ratito más La tentación de tus labios y tu cuerpo me hacen vibrar Música 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 CC por Antarctica Films Argentina